DEMOVISION DEMOVISION Y fort nghi ¿No? ¡Oil Internet! P HTC Yo ¡Oil Internet! 2 2 a sacar perros, ¿no? Yo a veces, bueno, yo siempre he jugado lo que es el objetivo, o sea, si me juego Domination a capturar, ¿no? Juego Head Wars a capturar, juego Demolition a plantar, a desplantar y esas cosas, ¿no? Pero a veces también se vale que uno juegue, pues, no sé, a andar matando, siéndose pendejo, siéndose pato, recorriendo el mapa o, no sé, ¿verdad? Campeando, no sé. Pero pues tampoco no siempre, ¿verdad? Yo es rara la vez que juego así. Aquí es una partida que juego así que Andú está campeando a poder sacar los perros. De hecho, creo que en la segunda en la segunda ronda me pongo a campear un rato en la casa para sacar los perros y ya después que saco los perros pues ya me pongo a lo que es a plantar la bomba. Ya digo, ya estuvo, vamos a jugar como como sé jugar Demolition, ¿no? Ahí también pongo a proteger lo que es la bomba. Ahí dije, ah, ya, vamos a jugar aquí y de repente después que agarré, pues, de racha fue cuando digo, voy a campear un ratillo, ¿no? para sacar los perritos que ando buscando. Y pues sí, al final ya después, ya después salen, les digo. Y bueno, era, aparte pues también porque quería hablar un poquito lo que era el mapa de Nuketown, o sea, bueno, el mapa, pues Nuketown todos conocen el mapilla este, ¿no? Un mapa muy chico, pues, o sea, partidas pues muy, con mucha acción, balazos por todos lados, que lo que a la gente le gusta, ¿no? Aunque a mí casi no me gusta mucho Nuketown porque los respawns se me hacen muy, muy cacas, te pueden hacerle la trampa de respawn y ahí te están mate y mate y mate y ahí, pues, se le quita lo divertido el juego, ¿no? Por eso no me gusta mucho, pero, bueno, tiene, como les digo, la acción y, pues, a veces sí, sí gusta. Sí, sí está bueno eso. Bueno, les decía, pues, el DLC, o sea, el mapa salió después de dos años, ¿no? Que ya había salido en Xbox y en Play y aquí apenas viene saliendo, ¿no? A mí por lo menos, bueno, yo creo que a mucha gente le tomó por sorpresa, ¿no? Y dijeron, WTF, ¿a poco sí está Nuketown 2025 en el Black Ops 2 para Wii U, ¿no? ¿A poco lo pusieron? Y sí, entrabas y ya te decían, ¿no? Que Simón, que ahí está, ¿no? Y, pues, yo dije, ah, Karon, ¿y eso por qué? No, me puse a pensar por qué se habrá sido eso. Bueno, pues, la neta todavía me sigo pensando por qué habrá sido. No sé si sea para que, no sé, Activision, Traylor, llegar, pues, no nos hemos olvidado de la gente de Wii U, todas las tenemos aquí, que sabemos que son fieles seguidores, bueno, pues, alguno que otro que todavía sigue siendo fiel, ¿no? A los que son los Coductury en Nintendo. Y para que digan, ¿no? Para que digan el Advanced Warfare, Se viene ahora sí con todos los DLC y esas cosas, ¿no? Pero, pues realmente, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Se suponía, también han dicho este fin de semana, muchos decían que el mapa de Zombies Die Rise iba a salir también. Para poder jugarlo, pero pues nomás no ha salido nada. Quién sabe si este fin de semana ahora vuelva, o ahora lo pongan, quién sabe, ¿verdad? Estaría bien. Y realmente ellos no lo ponen porque no quieren, porque ya vimos que Free Fall, pues sí se puede, ya pusieron ese mapilla, pusieron, no sé, Nuketown lo pusieron, o sea, de que se puede, se puede. Nada más que a ellos realmente, pues no les interesa mucho lo que es esta comunidad, porque saben que es un juego que no vende tanto en una consola de Nintendo a comparación de una de Xbox y Play. Y, pues, no le dan tanto, ya sea, tanta importancia, ¿no? A esta consola, pero realmente, pues, bueno, sí sacan los juegos, ¿no? Ahorita que todavía no está confirmado lo que es el Advance Warfare, el nuevo Call of Duty, no está confirmado para Wii U, pero ya saben que una semana, dos semanas antes de que vaya a ser el estreno del juego, la anuncian para Wii U, ¿no? Así que me dijeron, ¡ah! Estoy como diciendo, ¡ah! ¡Ah! Y la versión de Wii U también se viene, ¿no? Así como que al último, nomás, con menos importancia, pero, pues sí, el último ya viene saliendo, y, pues, quién sabe si ahora sí venga a traer los DLC nuevos, las armas, no sé, todas las pendejadas que pusieron en el nuevo trailer de la Advance Warfare, ¿no? Que salió hace poquitos días, One Tier, o ayer, no sé. Y lo vi, pues, está, bueno, es una combinación de varios juegos, como lo veo. Escal of Duty, Titanfall, bueno, Titanfall no, ¿verdad? Así como más Halo, Killzone, no sé, así como que varias cosas ahí mezcladas, pero realmente al final va siendo la misma mierda. Bueno, ahorita se van a estar quejando de que, ¡ah! Es lo mismo y la chingadera, ¿no? O es una copia barata de este y este, pero, pues, es Cal of Duty, y Cal of Duty ya nada más vende por su puro nombre, quién sabe si... Si realmente, pues, tenga un cambio en el juego. Pero, bueno, hay que esperar, ¿no? A que den más información sobre el título, por el momento más está ese tráiler, quién sabe si ya sacaron más cosillas, no sé, no he investigado, realmente no me interesa mucho el juego. Bueno, eso es lo de Advanced Warfare, lo de Nuketown 2025, que, pues, es algo que, les digo, me sorprendió a mucha gente también. Y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya después de dos años, como que saquen así lo del juego, pues, está canijo. Eh, la partida, pues, la partida, les digo, ahí saqué ya a los perros, ya me puse lo que era a plantar. Andar plantando las bombas para terminar la partida, que sí, sí, terminó, pues, rápido, les digo, de los nueve minutos. Eh, tengo por ahí otras partidas de... aquí jugaron Nuketown, pero realmente no son muy buenas. Bueno, tengo una de un Domination que también está... está Chidongango, y uno de Headquarters. Lo bueno, lo suave de esto era que el mapa, pues, se perdía, ponía en diferentes modos, ¿no? Yo creo que nadie había jugado Headquarters antes de que saliera el mapa este de bonus en su pinche vida, porque... No había nada, no hay nada de gente, ¿no? En este... en este modo de juego. Y ya muchos, pues, ya jugaron, pudieron sacar, no sé, alguna emblemilla de... de... de Headquarters, ¿no? Y, pues, Headquarters es un gran modo de juego. Aunque, bueno, a veces... Eh, bueno, también en Domination, en Demolition, a mí me cae que usen Tactical Insertion. En... en partidas, así como... públicas, como que, no sé, se me hace muy... Muy... muy novato, no sé, o... como que a fuerzas, a fuerzas quieren ganar, ¿no? Que la jueguen mejor, así, tranquilos, ¿no? Si Tactical Insertion, así todo haciendo respawn donde debe ser. Una cosa que no me gusta del Black Ops 2, por eso prefiero lo que es el Ghost, porque creo que hay más cosillas, menos noobs... Que en el Black Ops 2, pero bueno, eso ya es opinión de... de cada quien, ¿verdad? ¿No? En el heroita, ay, mucho renegado por el Ghost, es una mierda, el Black Ops 2 rifa. Le digo, esa opinión de... de cada quien, ¿no? Así que... Bueno, el gameplay, pues, ya va a llegar a su fin, el Call of Duty. Eh, quién sabe si, eh, después... En estos días vuelva a subir algún otro... Algún otro gameplay de este título. Eh, si sale lo que es el mapa de zombies, pues, probablemente, alguna partida de zombies. O, a lo mejor, un Livestream de... de... de zombies, estaría... estaría bien. Bueno, si sale el mapa, si no sale, pues, eh. Pa' que... bueno, pues, sí, también podría ser una... una partidilla, quién sabe, a ver... A ver qué hacemos, ¿no? Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Los deja su compa el renegado. Va pasando del pan, ¿no? Si no sale del pan, el pan, los tamales, el de las tortillas, no, es video del renegado. Así que, bueno, ya hizo acto de presencia. El carrito del pan, así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Los deja su compa el renegado. Saludos, gente. Chau, chau.